Wilmer Abreu Durán, imputado en el caso Discovery, tenía como modo de obrar usurpar la identidad de agentes del Buró Federal de Investigaciones, FBI, para obtener dinero de estadounidenses. En el expediente del Ministerio Público, dan cuenta que otro implicado, José Eliezer Rodríguez Ortiz, le plantea al imputado que compren un car wash que estaban vendiendo en 30 mil dólares norteamericanos, manifestándole que estaba muy barato el precio e incluso esa cantidad de dinero él se la ponía de ropa en un periodo de siete meses, dice el expediente. En el expediente se explica, de acuerdo con la Dirección General de Migración, que Abreu Durán no registra movimientos migratorios de entrada o salida de la República Dominicana. Estas estafas internacionales, además del lavado de activo al que también es vinculado, lograron que tuviera un ascenso económico considerable ligado a su actividad criminal, donde logró adquirir dos vehículos Audi. El Ministerio Público indica que Wilmer Abreu Durán ha cotizado en la Tesorería de la Seguridad Social de julio de 2008, al mes de julio de 2019, entre 2.223.60 pesos y 17.407.63 pesos. En este caso, donde hay hasta el momento 38 implicados, el Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción. Se solicita coerción contra Anabel Adames, Genaro Antonio Hernández Cava, conocido como Moreno Cajcinco, Pablo Miguel Balbuena, apodado Miguel Ortiz y o La Válvula, David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista Brito, Giancarlos Rosa Vargas, William Ise Cárdenas, Wilmer Abreu Durán, Juan de Dios Martínez y Salín Bautista Santana. También están señalados Enrique Sánchez, Cédric Sánchez Rodríguez, Carlos Daladier, Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada, conocido como Blot, José Efraín Mejía, Víctor Manuel Hernández, Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Juan Carlos Beliar Uceta, Wilson Núñez Rodríguez, José Oscar Peguero Martínez. Por igual figuran William Alberto Díaz Cruz, Jonathan Joel Fripeña Martínez, José Esteves Ten, conocido como Joel Esteves, Willis Mena, Augusto Fermín Jaques, también identificado como Augusto Fermín Rodríguez Jaques, Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lin Yeng, quien tiene nacionalidad norteamericana, Linda Pérez, quien también es de nacionalidad norteamericana, Bonifacio Esteves y Bonifacio Daniel Esteves y Rizardi, como también se le conoce al anterior. Al mismo tiempo, Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, conocido como Dariman o Dari, José Eliezer Rodríguez Ortiz, Jonathan Francisco Vázquez Ventura, Máximo Miguel Mena Peña, alias Max, Emanuel Castro Ozuna, apodado Billete, Josué de Jesús Marte, Mayovan Ex Braulio Rafael Rodríguez Fernández, conocido como Mayo, y Ángel Rafael Peralta Guzmán, apodado Alicate.